muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos tenemos nuevo capítulo de resident evil 8 viles bueno pues aquí nos quedamos en este punto por cierto vi que esa especie de barrera de pincho giratoria ha roto la caja y manejado 300 ley por aquí el capítulo anterior conocimos al cuarteto que parte el bacalao aquí conocimos a madre miranda conocimos a heisenberg estaba también lady dimitrescu una especie de tío jorobado con una muñeca y no sé si había alguien más así que vamos a movernos nos quedamos aquí estamos huyendo de heisenberg y su jueguecito de las persecuciones vale a ver por aquí más pinchos tenemos un mapa si estamos en el castillo anda vaya 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 pincho por aquí nada a ver que me centro un poco vine por este pasillo no a ver no he venido por aquí que aquí hace falta una linterna macho a ver si la consigo pronto porque la mitad de los encerones no veo ni torta a ver por el cante de pinchos tío seguro que si hago un poco de recorrido inverso hacia atrás encuentro cositas la has abierto vale 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 ya sé dónde estoy si por aquí pasé la otra vez puedo darle yo vine por aquí a ver si aquí ha cambiado algo no está cerrado jaja no me dejan salir muy bien muy bien bueno pues tengo esta puerta esta otra y listo vamos a mirar aquí una cosa vale por ahí no puedo pasar eso está bloqueado mira allí digo brilla algo no no es una luz simplemente por aquí no puedo volver atrás correcto hay más pinchos y tampoco a ver esto está cerrado jaja por aquí no puedo no puedo avanzar vaya tenía que ir por el único sitio que puedo ir está todo todo cerrado aquí están los pinchos vaya vaya cuarteto calavera esto son tomates o no manzanas manzanas aquí no hay nada que me interese a ver salgo otra vez al pueblo viñedos ah es que no estoy en el castillo estoy fuera pero esta no es la misma trada por la que vine no 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 vale muy bien a ver nuestros amigos los espantapájaros a ver que qué está pasando en este lugar pues que está la gente muy zumbada a ver este espantapájaros aquí no puedo hacer absolutamente nada voy a mirar bien por si me ha dejado algo me he estado esperando señor winters como sabes mi nombre todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted un héroe en busca de su hija diría que el castillo parece sospechoso sí y tú también solo soy un humilde mercader aquí disculpe mis modales soy el duque hagamos negocios armas munición medicinas lo que necesite a su disposición vale bien emporio del duque nadie es un forastero en el emporio vale vamos a ver comprar objetos mejorar armas potencia precios irrisorios todo tiene un precio monedero del duque vende objetos a ver tengo dos fragmentos de cristal vale que por eso me da 2000 me da 900 por el cráneo de cristal el medicamento nada munición de pistola ni loco la vendo lemi ah esta es la pistola que llevo nada y la escopeta tampoco la mira me la guardo vale pues vendo eso me da 4900 aceptar y pensar que yo compraría esas cosas vale atrás mejorar armas comprar objetos por favor permítame mejorar su armamento a ver espacio adicional aumenta el tamaño de tu inventario aumentando el número de espacios 10.000 vale no tengo ni un puto duro nada nada vale munición de escopeta munición de pistola más munición de escopeta pero esto es muestra como crear munición de escopeta en el menú crear objetos esto lo tengo que comprar si si gracias por su compra muestra como crear minas también esto también sería bueno comprarlo a ver que más cargador de gran capacidad para el lemi vale aumenta gran medida su capacidad no se yo si esto aparte que no tengo dinero vale 9000 y el gatillo sensible de la escopeta aumenta la cadencia de disparo vale pues voy a comprar el diagrama de las minas si vale que más hay vale ya está mejorar más a ver la escopeta cadencia no me deja solo me deja aumentar la potencia la recarga la capacidad si es que no tengo ya no tengo un puto duro no puedo comprar nada vale pues ya está abastecerse es la prioridad absoluta absoluta amigo mío vale hasta la próxima vale bueno ya sabemos a ver viñedos yo entré ahí y me metí en este complejo vale 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 pues entremos pero pero y las cosas que me ha dejado la aldea a ver a ver espera un momento no hay ninguna jaula de esas de paja ah tres momentos joder imagino que tendría que volver a la aldea porque me faltaban sitios necesito una ganzúa o algo así parecido para poder entrar está abierto sí 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 está aquí a ver tres hijas vela casandra y daniel muy bien nada por ahí a ver qué hay por aquí y eso es ley 500 pulsar no responde el ascensor hay algo más por aquí a ver arriba no imagino que habrá que restablecer la energía a ver qué hay por aquí 5 de enero rednik entrega de un varón y tres hembras 28 de enero madre miranda reunión con la señora dimitrescu 1 de febrero el duque reunión de negocios o sea que esta tipa también hace de negocios con el duque cogemos 220 ley y ya está está abierto sí abrimos nada y ahí tampoco unos cuantos cuadros está por romper no a ver a ver a ver a ver me estoy dejando cosas porque está el mapa en rojo pero claro tendré que conseguir objetos primero vamos primero por aquí a ver aquí veo un jargoncito con 380 mil la vitrina hacer puñetas no hay nada nada ahí no puedo hacer nada a ver nada por aquí menuda chocita tiene la coleguita dimitrescu ya joder esos gritos a ver qué pone aquí es más cara la cegadora a luz de los ángeles no me da tiempo leerlo buscas arroz sangre de hombre madre te traigo una presa fresca sois tan amables hijas mías veamos al caballero vaya vaya Ethan Winters te has librado del jueguecito de mi hermano veamos qué tienes de especial sí madre sí madre se está poniendo agrio pues devoremos su carne rápido madre pero fui yo quien lo atrapó no no hijas antes debo informar a madre Miranda pero después bueno habrá más que de sobra para todas colgadlo esperad cuidado con lo que deseas Ethan Winters que de sobra Vale, se supone que me han dejado aquí colgado las cuatro tipas estas y como demonio bajo yo de aquí a ver, tiene que haber algo joder, man, atravesa la mano con un gancho, tío flipas, eh Dios teo ¡Putas brujas locas! joder bueno, vamos a ver que por aquí copa de Crimea vale esta copa ya la vimos creo que era un tesoro, sí copa de vino de Dimitrescu es de un color rojo sangre valiosa muy bien a ver que más hay por aquí llevo el cuchillo sí por cierto tengo para hacer cositas estoy en los aposentos salón de los ángeles entrada puerta del carruaje vale a ver qué podemos hacer aquí me falta trozo de metal con lo cual no puedo hacer mina me falta dor de chatarra dor de chatarra una de pólvora vale esto tampoco puedo hacer nada de momento munición no puedo hacer nada sí puedo hacer un medicamento pero tengo ya unos cuantos cuantos tengo a ver uno, dos, tres por cierto el inventario hay que colocarlo vamos a ver esto vamos a ponerlo ahí y esto a ver espera bajamos ahí y esto lo colocamos ahí mierda me salió eso es bueno todavía tengo espacios vale muy bien a ver si por aquí atrás hubiera algo qué es eso abrir cerrar al internita le vendría muy bien a mi goiza a ver aquí han tomado tres estas brujas locas vampiras o no sé qué demonios vale interactuar eso es quieta quieto ahí nada por ahí fácil de forzar necesito algo que me permita forzar una lanzúa o algo necesito pues me estoy dejando un montón de sitios que no puedo forzar antes de meternos por ahí voy a seguir mirando las puertas esta está cerrada por dentro con lo cual sí o sí tengo que salir por ahí no hay otra vale esto lo vimos en la de amor el castillo también esta parte vamos a coger vale eso la empieza de metal aquí no hay nada más hay un ojo maldito no creo que haya cambiado nada respecto a la demo a ver hay una piedra en forma de ojo incrustada ligeramente en el anillo creo que podría sacarla a la fuerza vale por cierto he visto la foto de familia de mía a ver ¿tiene algo atrás? no a ver armadura nada cajón fluido químico un fragmento de cristal esto para vendérselo al amigo duque ahora voy a ver el plato jarrón voy a destrozaros el castillo no puedo abrir nada de eso esta imagina será una de las hijas antes de transformarse en lo que es ahora vale yo he venido por allí no yo he venido por esta puerta venga vamos no he venido por esta puerta que se ha abierto aquí el pasaje vamos a ver si puedo abrir este vale ahí puedo abrir mirad atrás ajá abierta vale estoy otra vez aquí vale abrir pólvora vale esto lo vimos en la demo aquí habrá que hacer algún tipo de colocar algún objeto pero no sé muy bien que parece como le falta la cabeza a esta estatua tiene cuatro hendiduras que son como el dibujo de unas pilas parece una dos y tres vale esta puerta enmascara la cedera a la luz de los ángeles y alcanzará la salvación porque los textos corren tan rápido no lo entiendo macho vale pues salón de los ángeles a la entrada en la entrada me he dejado algo vale vamos a ver porque a lo mejor puedo abrir alguna puerta o algo anda mira quién está aquí volvemos a vernos ¿tú qué? ¿qué haces aquí? ¿dónde hay negocio? ¿ha encontrado ya a su hija? no si estuviera aquí la dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos ¿no cree? Dimitrescu la misma ¿por qué no echa un vistazo? a lo mejor tiene suerte y hablando de mirar ¿quiere comprar algo? vale ¿quiere que elija yo en su lugar? no vamos al monedero vamos a vender el fragmento de cristal la copa Crimea y de momento ya está eso 5500 como siempre un intercambio justo y limpio tengo 8200 no me llega para pero si me llega para una mejora de la escopeta que es que de momento realmente tampoco es que la necesite y esto es munición de francotirador pero no tengo rifle francotirador con lo cual es tontería comprar algo las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas necesito aumentar la capacidad de esta nivel 15 nivel 27 no nivel 1 5 nivel 2 7 eso es lo que indica podrían haber puesto un guión entre el 2 y el 7 entre el 1 y el 5 pero bueno 6000 es que por 8000 mejoro la potencia venga vamos a mejorar la potencia de las competencias una simple modificación como esta no debería de tardar vale ya está no puedo hacer nada más que tenga una gran aventura a ver nada por ahí los laberintos de Norshtain un artesano de finales del siglo XIX llamado Norshtain fue declarado hereje en su tierra exiliado viajó por varios lugares hasta que se sentó en una remota aldea Norshtain creó 4 laberintos el castillo la casa en la colina la noria de agua y la torre de hierro cuando los completó se puso una pistola en la sien y se voló los sesos cada laberinto es único requiere su bola de metal correspondiente para poder utilizarlo además están decorados con 4 piezas de restos cristalizados humanos que se dice que son las 4 esposas de Norshtain los laberintos son su tumba sus tumbas mejor dicho a ver ahí ya sé que hay que echar algún tipo de bola o algo pero de momento no puedo hacer nada vale aquí tampoco hay nada mira tenemos para guardar vamos a guardar esto se puede romper nada a ver te puedo dar con el cuchillo no no me deja y ahí tampoco hay nada bueno sigamos a ver por aquí mi mamita cuarto del mercader vamos a hacer vamos a hacer la entrada esta puerta cerrada vale esta es la entrada aquí hay algo que hacer porque está en rojo o algún objeto que coger que me haya dejado vamos a ver ni nada tampoco tres hijas pero no me deja es que no sé a ver sí ahí está vale ahora aparece en azul correcto y aquí imagino que tenemos que restablecer la corriente pero ahora mismo no podemos hacer nada vale vale pues venga vamos por aquí tenemos esta puerta que es por donde he venido yo esa está cerrada o por la escalera no hay otra vale os suena esto de algo ¿verdad? en la demo primera demo que jugamos vamos a ver que por aquí había cajones munición de pistolas correcto nada por aquí nada 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 cerrado por dentro nada jarrocito cinco de pistola bien interactuar hay sangre ¿para qué valdrá esto? vaya no puedo romper el juego de ti a ver tampoco mierda por aquí puerta abierta vale ya sé dónde está esto está abierto por aquí escalera para arriba a ver si por aquí hay algo nada cuidado porque aquí nos van a salir ya las hijas de Dimitrescu a tocarlo en las narices seguro mira ¿ves? lo que brilla allí a ver eso es a ver vamos por la arena ¿se puede abrir? sí esta es la sala de los vinos fluido químico bien y esto es nada interactuar hay que poner algo una botella especial adornada con flores hay que poner una botella especial tenemos aquí un documento para leer las técnicas de vitivinicultura del castillo Dimitrescu datan del siglo XV mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar Alcina Dimitrescu usa una técnica legendaria bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta su mejor reserva refiere el nombre de Sanguis virginis que significa sangre de virgen Alcina la guardan una botella decorada con intrincadas flores plateadas pues a saber que le echa nuestra amiga Alcina ahí al vino nada por ahí eso no se rompe y las botellas tampoco que resistentes son a ver por aquí no se abre nada vale vamos por aquí atento si hay algún brillo o algo ley esta habitación ya la vimos que es donde está la estatua esa vale no puedo entrar de momento oigo algo oigo algo pero está todo tranquilo polvo a ver si podemos fabricar algo que ya hemos cogido cositas mira podemos fabricar munición de pistola munición de escopeta de escopeta está claro ya está ya no podemos fabricar nada más vale 5 de 6 o sea 5 y 6 en la recámara a ver acordaros que la demo nos liamos a tiros con las hijas y no las hicimos absolutamente nada vale si es verdad que con un escopetazo parece que ganas unos segundos para poder escapar vale pero ni siquiera sé si eso vale para algo pues luego te persigue interactuar el anillo el ojo maldito venga no puede usarse tal cual vamos a ver anillo el ojo maldito a ver ahí interactuar vale vale correcto vale no entres todavía aquí hay un jarrón vale y listo no hay nada más por aquí cuando jugamos la demo en atravesar esa puerta nos salió una de las hijas a tocarme las narices pero es que ahora mismo no puedo hacer otra cosa así que sí o sí me voy a tener que enfrentar a ella o por lo menos hacerla retroceder vamos ya lo ves lo que tú quieras lo que tú quieras sírvete vale esto ya lo vimos en la demo acordaros pasamos por aquí corriendo en otro momento vale si no te importa bueno hemos ganado unos segundillos a ver 9 de junio 1958 hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos que no mordían lo decían de una forma un tanto peculiar 23 de junio de 58 han pasado dos semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada una de las sirvientas Adela cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo oigo aullidos por la noche como si pulgaran fantasmas por los pasillos quiero irme a casa 8 de julio 1958 no sé qué debo hacer las señoritas se quejaban del calor durante la cena así que abrí la ventana solo un poco ciérrala ciérrala inmediato me gritaron al unísono me temo que van a llevarme al sótano y nunca más se sabrá de mí no sé qué hacer no sé qué hacer bueno pues ya sabemos que es una especie de vampira porque el sol les hace pupita a estas así que va a ser tontería que me líe a escopetazos con ellas vamos por aquí a ver chatarra ahí está nuestra amiga el chino escuchando música mira tiene la botella esa se la lleva vale vale esto no se puede romper nada no se hacía la demo y aquí tampoco vale nada no puedo romperla a ver aquí hay algo para coger munición de pistola la puerta por la que se ha ido al china está cerrada sala de degustaciones vale a ver 350 leyes aquí hay algo nada vale acordaros de esto vale que le metimos un cachiporrazo así pero bueno hay que darlo contra el barcelo lógicamente es uno joder 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 es más fácil empujarlo así joder joder a ver eso es por fin una linternita como Dios manda no no lo apagues no jodas vale nada por ahí a ver está cubierto de sangre seca si bueno habrán torturado a alguien ahí nada nuevo a ver nada ayúdame hermano hermano a ver por aquí eso que es plato de comida no hay nada más aquí si bueno es de 3ts que pinta tiene todo esto no se rompe lógicamente vale pues esto como ya lo vimos en la demo tampoco tiene mucha historia darle más vueltas por aquí vale instrumentos de tortura por ahí puedo cruzar vamos a ver interactuar candidata sirina mijaela lois ingrid descartes dandora greta nadine camelia bianca melina astrid liuzmila rosa linda lina estepana y gabriela vale a ver hay una jeringuilla no se rompe nada aquí se me agacho no hay nada tampoco vale por aquí fuera irina apetito voraz mijaela apetito voraz loisa apetito voraz ingrid inestable demasiado lúcida a veces hay algunas que haya convertido en vampiras imagino o a saber vale se ha caído el cadáver este imagino que saldrán nuestros amigos las especies de serán como una especie de monjes o algo así les dijimos vale todo es alimentar muy bien recordad que tenemos que probar la mina que tenemos el inventario a ver por aquí hay algo interesante si ya ya lo sabigo mira una caja munición de pistola mucha munición de pistola me voy a poder desahogar bien con ellos a ver genial venga corre aquí aquí a ver que no veo aquí vienen por ahí a ver ahí estoy cerrado ahí no es buena idea meterme vamos por aquí chata oye le tengo aquí fuera eso es ha fallado él le he fallado yo venga Tristan mejor apuntar los tiros a la cabeza cojamos todo esto que esto es dinerito para venderlo luego en el duque imagino que habrá alguno más por ahí no eh 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 lo vete mira tengo otra caja aquí a ver lo voy a traer para acá a una distancia prudencial a ver aquí me voy a acercar ¿no? ah sí 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 vale sí se ve ¿dónde estáis? que os oigo pero no os veo no es la caja es que no había cogido antes uh grana de tubo por ahí dijimos que en la demo ya lo intentamos y no nos podíamos meter hay uno por aquí rondando que me estoy oyendo ¿dónde estás colega? que te oigo pero no te veo vale vale está ahí detrás de la columna nuestro amigo eh condenado ha hecho ahí como un esquive que tope es mira que me podía ver de fácil eh vete para acá para fuera pues ya veis había auto más eh a ver veis hostia dos vamos a movernos a ver tienes que venir ¿qué he tomado tú? ¿quí están? vamos a ver vamos a ver si me torpe ese voy a intentar hacerle un parry de estos justo en el momento que me dé la hachazo yo me lo voy a intentar parar vale venga vale hay uno aparte del enemigo vale vale venga atrécame atrécame no no a ver a ver vamos vamos venga dame la hachazo venga vale fuera joder se me beben las balas estos bichos eh vale bueno pues ya está todo despejado ¿no? y me he cogido de las cajas sí a ver vamos a fabricar pues munición de pistola por ejemplo vale vale a ver que estoy un poco desorientado hay más gente todavía por aquí luego giramos hay uno más ¿no? sí toma anda mira le he desarmado ha soltado la espada vale ahí no sale ninguno acordaos que al subir estaba nuestra amiga otra vez ahí esperándonos a ver por aquí cajas y munición de escopeta muy bien vale y esto ya estaba todo explorado no me he dejado nada pero aparece en rojo algo me he dejado a ver algo me he dejado si aparece en rojo algo me he dejado seguramente ahí en esas celdas a ver a ver no no puedo entrar aquí no hay nada aquí no hay nada tampoco que es el que me he dejado sí porque la otra parte sí está explorada totalmente que aparece en azul sí es en esta parte de aquí algo me he dejado porque esto ya pertenece a esta zona sí aquí va a ser por aquí a ver mira muy bien aquí he escondido todos los barriles cojones era lo que me he dejado tío abre ahí eso bingo era eso vamos saldrá nuestra amiga ahora imagino por lo menos la demora sí vale nos ha hecho un auto guardado no tengo la llave que abre esto vaya desastre ha usado Casandra genial te corres porque ahora es tontería learnos a tiro con esta a ver por aquí que sangre caliente y de color rojo brillante uff jajaja que os tiene la tía mola venga vale tus balas no pueden dañar estúpido mortal ahora sí coge eso saca el sol venga pasa corriendo se rompe se rompe se rompe toma voy a cortarte el pescuezo y a llenarlo de gusanos recarga recarga venga sácate al sol chonda que tal hay puñetas una hija menos grande el sol grande el sol vale cuatro disparos de escopeta que se me ha bebido la colega vale ahí nada bueno estas no son vulnerables hasta que las da al sol ya lo habéis visto cuando las da al sol son vulnerables como todas a ver que es eso hasta la botella la famosa botella sanguis virginis munición para pistola chatarra no me vendría mal hacer algo de munición de escopeta pero primero voy a ver si por aquí hubiera algo más si mira han enviado a otra más al sótano solo había derramado un poco de sopa todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano desaparece por completo sucionan tu sangre y tu alma es condenada a vagar por los pasillos fui a buscarla cuando la encontré no era más que un saco de piel y huesos devorando el cadáver de una rata sospecho que seré la siguiente muy bien vale por aquí todo bien si bueno dejemos atrás la cocina a ver que es esa caja que hay que es lemmy compensador de retroceso ah es una pieza de mejora vale donde está el compensador ese una de tubo mina lemmy compensador de retroceso pieza que aumenta la potencia de disparo bien equipar eso es vale ahora la pistola funde más las pieles muy bien bueno saberlo a ver una cerradura fácil de forzar pero no tengo la herramienta con lo cual no puedo hacer nada que me dices la ganzúa jejeje ahora me la dan vale a forzar donde está nuestra amiga la ganzúa no estará en objetos aquí amigo abre cerraduras simples de un solo uso vale 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 ladrón de poca monta ángel de madera esto imagino que será un tesoro ¿no? botella de vino decorada ya sabéis donde hay que colocarla vale el tesoro si hay que ir a ver a nuestro amigo el duque venga abramos esta puerta a ver donde vamos anda donde demonios estamos el comedor si esto lo vimos en la primera de mismo a ver que hay por aquí bueno de momento esta puerta la puedo abrir eso es ahí no puedo hacer nada a ver pólvora bien abre vaya me falta una llave está cerrado me falta una llave con lo cual ahora mismo no puedo hacer nada vale vale estamos aquí otra vez en el salón principal en el comedor claro me falta la llave vale 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 vamos a ver al meca a ver que tenemos cositas para venderle si os parece aquí a ver si no aparece otra de las hijas aquí a tocar las narices gracias a su constante patrocinio he ampliado el negocio bueno pues tómese su tiempo a vender cositas mira tenemos un fragmento de cristal el tres cráneos 900 no más bueno el torso el ángel de madera el collar el collar de ingrid valioso muy valioso dice y ya está vale pues aceptamos y vendemos insatisfecho creo que es un precio justo correcto por favor hecha comprado a mis novedades y puedo comprar esto vale son 10.000 si para tener más inventarios uno de mis artículos más populares si correcto y me quedan 7.000 puedo hacer alguna mejorilla con eso pues le puedo subir la potencia a la pistola que no estaría mal vale también le puedo mejorar la capacidad a la escopeta que tampoco estaría mal por cierto déjemelo a mi vale lo que quiero saber es si me han recargado el arma gracias por su patrocinio si me lo han recargado tenía 4 acordaros genial muy bien bueno chicos pues buen sitio para dejar el capítulo de hoy capítulo que ha estado muy entretenido y hasta ahora el juego lo que llevo unas 3 orillas por ahí más o menos estoy grabando 50 55 minutos cada capítulo pues me está gustando mucho vale así que seguimos el próximo día como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaros